Efectivamente, muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos en estudio, hable como habla y a enorme teleaudiencia de HCOH. Efectivamente, como usted muy bien lo menciona, el tema del chikungunya y zika son dos enfermedades que han llegado en los últimos años a nuestro país y que junto al dengue provocan un serio daño a la salud de la población, no solo en Honduras, sino que en todo el continente americano. Bueno, hace un par de días estuvimos junto con sus cámaras ahí en una zona del Carrizal inaugurando los megaoperativos que vamos a intervenir 52 mil viviendas solo en un mes aquí en la ciudad capital y vamos a en tres meses intervenir toda la capital con fuertes operativos de fumigación, abatización, aplicación de BTI, destrucción de criaderos y eso lo vamos a continuar haciendo en los 298 municipios, pero además de eso, hoy, además de que Honduras es un ejemplo de cómo se combaten estas enfermedades, hoy Honduras da un paso al frente y toma un liderazgo en toda la región centroamericana y Honduras desarrolla el primer simposio internacional sobre dengue, chikungunya y zika y los retos para la salud pública, un simposio donde tenemos personalidades de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, donde probablemente tenemos o con seguridad tenemos algunos de los científicos más conocedores del tema de síndrome Guillain-Barré, por ejemplo. Vamos a conocer los nuevos avances, lo último que se sabe de estas enfermedades. Este es un simposio que hemos organizado en la Secretaría de Salud junto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional y la Embajada de Francia. Honduras hoy da un paso al frente, así como el primero de febrero, Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández fue el primer presidente de Centroamérica que decretó una emergencia sobre el zika, fue el primer presidente, fuimos el primer país en darle la importancia que esta enfermedad tiene, que esta epidemia tiene. Así hoy Honduras también es el primer país en Centroamérica que pone este tema en la agenda. No solamente que estamos fumigando en este momento en el campo, sino que también estamos discutiendo con la academia, con científicos sobre los últimos avances de esta enfermedad y cómo podemos combatirla mejor. Y hay algo interesante. Continúa siendo la destrucción de un criadero de zancudo la medida más efectiva y más barata para prevenir que esta enfermedad nos afecte a nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Finalmente, doctor, pese a todo este esfuerzo que han hecho ustedes, el gobierno y todo Honduras, pues siguen aumentando los casos de dengue. Pero no vamos a bajar los brazos. Y también le pedimos a los medios de comunicación que no nos dejen solos. Tienen que estar todos los días, tenemos que estar todos los días repitiendo ese mensaje a la población, que destruyamos los criados de zancudo. Vienen las lluvias ya. Y si las lluvias vienen, entonces el riesgo de que haya más zancudos y que tengamos más dengue, más chikungunya y más zika, también lo vamos a tener ahí. Ya en este momento tenemos 76 pacientes con síndrome Guillain-Barré. A final de año podemos llegar a tener 300 o más pacientes. ¿Y a quién le puede dar Guillain-Barré a cualquiera de nosotros? A usted, a mí, al amigo y amiga televidente que nos ven. También está el tema de la microcefalia. ¿Quién quiere que un bebé, que un hijo, que un sobrino, que un hermanito nazca con ese problema? Nadie lo quiere. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Es bien fácil y bien simple la acción. Revisemos, seamos curiosos en nuestras casas, destruyamos los criaderos de zancudos. Y si tenemos un vecino que se resiste, hay que llegar a crearle conciencia, hay que convencerlo. Mientras tanto, todo el personal de la Secretaría de Salud lo tenemos en este momento en los 298 municipios trabajando incansablemente, fumigando, abatizando, aplicando BTI y destruyendo criaderos de zancudos, visitando comunidades, visitando las viviendas y trabajando en conjunto con alcaldías, con los bomberos, con COPECO, con los guías de familia, con la empresa privada, con los medios de comunicación, con la Fuerza Armada, la policía. Este es un esfuerzo de todos. Solo juntos vamos a poder derrotar estas epidemias. Muchísimas gracias. Gracias.